Muy buenas a todos chavales, me presento, me llamo Rubén, hago este vídeo un poco a modo presentación de un proyecto que tengo entre manos ahora mismo, que es la restauración y preparación de un coche que adquirí en el mes de noviembre, y se trata de este coche. Bueno, como habéis podido comprobar, se trata de un Lancia Delta HF, HPE, tiene un motor 2000, turbo, 193 caballos, con autoblocante de serie, y muchos me diréis, Rubén, ¿y por qué no te compraste un Lancia Delta 1, un HF Integrale, que es lo que todo el mundo querría tener? Bueno, la respuesta es muy sencilla, básicamente tema de dinerito, ¿no? Lancia Delta HF Integrale se va a precios de... o más. Entonces, bueno, mi primera idea, sabiendo que no podía aceptar el coste de un Lancia Delta 1 HF Integrale, pues fue irme a mil anuncios, a foros, a buscar lo más próximo que podía permitirme, que era un Lancia Delta 1, un HF Turbo, pero lo que es el HF Turbo normal, sin ser el Integrale, es decir, carrocería normal, sin aletines, sin nada, bueno, sin aletines no, porque llevan aleta ancha directamente, con aleta estrecha de coche de señora. Que este tenía un motor 1.600, un 8 válvulas, 140 caballos, entonces, bueno, siempre estuve encaprichado con el Lancia Delta, ¿no? Y les enseñé la idea que tenía pensada mis colegas. Les dije, va, mira, chavales, me voy a comprar este coche, siempre quise un Lancia Delta, me voy con un HF Turbo normal y lo iré preparando y tal. Y un colega mío, que se llama Alex, me dijo, tío, no seas tonto, o sea, con la pasta que vas a invertir en ese coche, te compras el 2 pepino. Y es una idea que ya había rondado mi cabeza hace mucho tiempo, los había mirado y tal, pero nunca había profundizado en el tema. Entonces me fui a foros de internet, a ver qué opinaba la gente, a ver qué decían de este coche, ¿no? Y así, viendo vídeos y reviews de los coches y demás, pues me decanté, pues mira, vamos a bucear por mil anuncios, a ver qué nos encontramos. Y hay que destacar que yo en esa época estaba viviendo en la ciudad de Vigo, y soy original de la ciudad de La Coruña. Bueno, entonces me metí en mil anuncios. ¿Y qué pasó? Solo había dos Lancia Delta HF Turbo HP a la venta en España. Uno en Vigo y otro en Coruña. ¿Destino? Pues yo creo que sí, que el destino quería que yo me comprase un Lancia Delta 2. Fui primero a ver el de Vigo y en cuanto llegué fue a mor a primera vista. Es decir, yo no me esperaba ver algo tan exagerado, o sea, para mí era exagerado aquello, me esperaba mucho menos, ¿no? Quizás también el hype que yo me mandé. Y nada, llegué allí, hablé con el chico, me abrió el capó, encendió el motor y fue como... Me está gustando más de lo que pensaba. Abrimos interiores, vimos la tapicería, todo, me encantó. Montamos en el coche y nos fuimos a dar una vuelta. Ya está. Quería Lancia Delta 2, lo quería en mi vida, lo quería segurísimo. Hablé con el chico, vi el precio que pedía, además... No me quedé convencido del todo por algunas cosas, como por ejemplo que acababa de ser importado, o sea, llevaba 20 años en el extranjero, todavía no estaba matriculado y había que hacerle muchas cosas, por no hablar del óxido que había por abajo. Entonces, me fui a abrir el que estaba en Coruña. El coche era negro, estaba en perfectas condiciones de chapa, prácticamente, y nos fuimos a dar una vuelta también en él. Montamos, perfecto. El coche era nacional, está rematriculado, es lo único que me fastidia del coche. El coche va perfecto y tiene también eso, algunos defectos que os enseñaré a continuación para que vosotros veáis, que es básicamente en lo que se van a basar los próximos vídeos, lo que es la preparación básica del coche, o sea, lo que es una restauración, una puesta a punto y demás. Y luego, más adelante, hablaremos ya de una potenciación del mismo. Tenemos un 2.016 válvulas turbo, que sí, que hay que hacerle cosillas, es decir... Lo hay que pintar, que me mola la hostia el color que escogí para esto. Vais a flipar, porque a mí me mola la hostia. Hay que decir que este motor son 193 cabal, mecánica de los 90, que va perísima, perísima. Tenemos problemas de fuga de aceite. Yo este coche, cuando lo compré, lo llevé a meterlo en un elevador para revisar todo, y estuve allí con un chal que es mecánico. Y, bueno, no podíamos ver de dónde venía la fuga de aceite, pero lo más probable es que venga de aquí. Este. Ahí. De la tapa de balanciones, de la junta de la tapa de balanciones, porque es donde está el aceite siempre fresco, ¿sabes? Por el resto del coche. Se ve aceite viejo ahí, que fue acumulando mierda y demás. No sé si lo veréis. Es que está hecho una puta mierda. Voy a tener que limpiar aquí como un cabrón. Vale, un gran problema que tenemos también es que no tenemos embrague en este coche. Está la bomba receptora del embrague, que está con una fuga, y ya para traerlo para aquí flipamos. Hay que cambiársela también. Entonces, no sé cuánto me lleva tragado ya de líquido de frenos, pero bastante. Y no estoy por la labor, evidentemente, y es algo que hay que arreglar. La alimentación, o sea, el engrase del turbo, no me mola nada el estado que tiene. Y cuando lo desmonte, o sea, tengo miedo a cuando desmonte el turbo por ver si hay algún tipo de holguras o algo. Me da miedo, tío, me da miedo, me da miedo. Ya de por sí este coche, las piezas son la hostia de caras, porque mira. Me compré esto. Esto es el termostato, ¿vale? Este termostato me costó 126 pavos. 126 eurados. ¿Qué para encontrarlo? Flipé. Porque, claro, del Lancia Delta II ya no se fabrica. Entonces, tuve que traerme uno de un Lancia Delta I integral, que como lleva en el mismo motor, pues le vale. Pero, ¿cuál es el problema? El 2 lleva dos sensores de temperatura en el termostato y este se lo trae para uno. Entonces, yo creo que es aquí, que es donde trae ese picado, ese, ¿cómo se llame? Que no me sobra el nombre. Para poner la otra rosa. Creo que es ahí. Lo que pasa es que esto es aluminio y en mi puta vida rosca aluminio. A ver si me lo cargo. Entonces, lo que os quería decir. Que las piezas son una pasta, son muy difíciles de encontrar, como para que a mayores, pues tenga cualquier problema en el turbo o cualquier cosa. No sé. Vale, entonces, ¿qué más tenemos que hacer aquí en el motor? Tenemos que cambiar la correa de la distribución, que, bueno, eso va a llevar un poco de problema, porque parece ser que estos motores llevan contrarotantes también. Entonces, llevamos la correa de la distribución, que lleva calado, la correa de los contrarotantes, que lleva calado, y va a parte de la distribución, y luego la correa de elementos auxiliarios. El anterior dueño se dedicaba a lo que es unas competiciones de caráutico y tal, y todo ese rollo. Entonces, como vemos aquí, tenemos aquí un cablecito, que si lo seguimos, nos vamos para la parte de atrás, y atiende a esto. Todo esto se ve fuera, evidentemente. Luego también le vamos a estar cambiando el líquido de la dirección hidráulica, porque os voy a enseñar en qué color está. Debería de ser rojo, ¿eh? Es negro. Es negro, tío. O sea que, vamos también a hacer un cambio de líquido de la dirección. Luego también amortiguación. La amortiguación no está en sus mejores condiciones, la amortiguación también se va a ver fuera. Lo más probable es que le caiga una roscada. No lo sé, no quiero adelantar acontecimientos. De chapa, el coche en sí está bastante bien, pero tiene algunos defectillos. En la letra trasera, que tiene un bollón en el nervio. ¿Qué problema tenemos aquí? Que al ser en un nervio, la chapa levanta por aquí, la levanta por aquí, la hunde por aquí. Entonces esto no lo vamos a poder relajar con cemento. Necesitamos una máquina multifunción para... Podemos hacer también con un martillo. Golpeando aquí, golpeando aquí, para que salga un poquito el nervio para afuera o metiendo una varilla. Pero no quiero folear la chapa. Ahí no tengo máquina multifunción luego para calentar tampoco. Ni lo voy a hacer a soplete. Tenemos otro guiche por aquí. Este de aquí. Aquí el barniz quemado. Y luego otro guiche aquí. O sea que ya veis que de chapa está bien, está cuidadito de chapa. Los hay más cuidados y tal, pero que no es una exageración lo mal que está de chapa. Y ahora vamos a ver el interior. El interior tiene unas cosillas. Este coche, cuando lo traje, tenía este reloj de presión de turbo. Este reloj de presión de turbo no funcionaba. Así que hemos hecho la comprobación de a ver si trabaja. Sí que trabaja, pero debía de estar mal la instalación en el coche y no estaba funcionando. Y el anterior dueño, en vez de buscarse un sitio donde ponerlo guay, adaptarlo y tal, lo puso aquí. Había estos dos agujeros. Que son para los tornillos pasantes estos. A través de la carcasa. Este. Para mandar el manguito de presión de turbo. Este que es el positivo. Y luego había una masa. Y luego hay otro agujero con estos cables. Que no tenemos, bueno, no tengo ni idea de para qué son. Entonces aquí lo que voy a hacer. Voy a intentar sacar esto. Sacarle lo que es el tapizado. Enfibrar. Y meterle otro tapizado por dentro. Tenemos este detalle de aquí. Que es el interruptor de los electroventiladores. ¿Qué pasa? Cuando llega a 90 grados y pasa a los 90 grados, automáticamente no salta el electro. Debe de estar mal el sensor de temperatura que activa los electros. Porque no va ni en la velocidad lenta ni en la velocidad rápida. Entonces cuando se calienta, pues aprieto este botoncillo. Sí funciona. Pero bueno, que este botoncillo debería estar solo para cuando le vas a dar chincha al coche. ¿Sabes? Para que esté siempre activo. Y también me preocupa, viendo cómo estaba instalado el reloj de presión de turbo. A ver si a través de este interruptor metiera un relé o está conectado directamente así. Porque si está conectado así directamente sin relé, estamos corriendo un riesgo de que haya un incendio. Porque pasa mucha cantidad de amperios por el interruptor. Entonces en ese caso va a haber que buscar cómo está esto instalado y también montarlo un relé. Para también tenerlo manual. Porque me interesa también tenerlo manual. Para cuando, bueno, pues si meto el coche en circuito o lo que sea. Estas bajantes son de la misma tela que es el interior del asiento. Y estas no. Estas son como de una polipiel. Porque como os decía antes, el dueño era un aficionado al caráudio. Entonces le hicieron las bajantes especiales para poder meter Twitter. El dueño se llevó todo el equipo de música. Entonces me dejó este agujero aquí. No me desagrada. Seguramente que lo aproveche y le meta también un Twitter aquí. Y me gusta que la bajante esté en negro. Y estoy pensando que quizás techo y bajantes también lo voy a tapizar en negro. No lo sé. Es una idea. Pero bueno, que no la acabo de descartar. Luego, volante o MP de dos palas. Se lo donaré a alguien o lo venderé o no sé. Pero aquí quiero montar otro volante que me mola mogollón. Que ya veremos cuál es. El pomo... Me jode la hostia porque es de palanquita. Y no me gustan nada los pomos de palanquita. También tenemos otro problema en el interior. Que es esta coleguita de aquí. La guantera. La guantera está rota. Entonces, como veis aquí. Donde serían los soportes. Donde engancha la guantera arriba. Está todo roto. Entonces aquí vamos a intentar hacer una chapa. Que recubra todo esto. Y volverá a anclar la guantera a su sitio. También tenemos un pequeño defecto en la llanta de la anterior izquierda. Que es un guiche. Falta un cacho de la llanta. Vamos a verlo. Del tamaño de un... Ya, está de un pulgar ese. El cacho que falta. Nada. Estas las mandaremos a reparar. Y luego la idea también es cambiarle las llantas. ¿Por cuáles? Esas son cosas que ya se verán. Ya se verán. Ya se verán. Así. Luego me voy a deciros que aquí dentro del motor. También tenemos que cambiar tacos del motor. Porque están reventados todos. Tenemos que cambiar rotulas de dirección. Algún sinembloque. Ahora no recuerdo muy bien cuáles. Ya lo iré viendo. Porque tengo pensado en hacerle muchas más cosas. Aparte de lo que hemos visto ahora. Es un poco así el estado general del coche. Pero que en el fondo hay más cosas. Nos encontraremos más cosas que reparar. Bueno. Ya iremos viendo poco a poco en conjunto. Qué es lo que le vamos a estar haciendo aquí a la antedelta. Entonces. En resumidas cuentas. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Dos pasos. Primer paso. Restauración. Mantenimientos. Puesta a punto del coche. Para que pueda caminar normal y tranquilo. Segundo paso. Y el que más nos va a molar a todos. Que es la preparación y potenciación de... Aquí. El coleguita... Lancha Delta. Así que nada chavales. Un saludo. Y nos vemos en los próximos vídeos.